Te lo haré lo largo de mi vida video Desahucios, desahucios, Comedy 행 Desahucios, a la puta calle, a la puta calle, a la puta calle. Pero desahucios, aquí no desahucia ni Dios, ni Pedal, ni Cos. Pedal Cos, desahuciate, Pedal Cos, piérdete, Pedal Cos, Pedal Cos, Pedal Cos. Clávate la peineta fuerte, muy fuerte, y entrégate a la clausura, Pedal, Pedal, Pedal. Pedal Cos, Pedal, lárgate y no vuelvas. Muchas gracias. No sé qué me da con esto así después de lo emocionante que fue el tema de Pablo, pero bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Felipe Zapico. El indiferente, aísla a correllero, ese que mira para otro lado o que aunque esté en el epicentro de la catástrofe, afirma no ver nada, ese que se encoge de hombros y silba, ese que no siente más que sus intestinos, ese que dice ser apolítico, no meterse en líos, no buscar problemas, ese, el indiferente, ni siquiera temblará la madrugada en que llamen a su puerta y por supuesto no será el lechero quien vaya a por él. Entre la copa del generalísimo, el rocío a lomos de potro, las comuniones pomposas, el fútbol como opio, el podrido festival de Eurovisión, los curas abusadores, los bailes de coros y danzas, enmascarados hoy de sentir nacionalista, no sé si hemos hecho flashback o simplemente estamos en lo de siempre, siempre y siempre. Este es el que quiero dedicar a Pablo que lo ha puesto esta mañana. Sonreír, apoyar a los demás aunque sea un poco, mirar las cigüeñas por la ventana, indignarme hasta la extenuación, amar, saltar al vacío de las miradas estancadas, abrazar a los amigos, no golpear a los enemigos, sentir la lluvia en la calva, perder la vista más allá del fin del mundo, desobedecer en toda ocasión, desmontar la realidad, la realidad que es esta. Moderación salarial, moderación salarial, moderación salarial, moderación salarial, flexibilidad salarial, flexibilidad salarial, flexibilidad salarial, flexibilidad salarial, congelación salarial, congelación salarial, congelación salarial, congelación salarial, congelación salarial, de rodillas, de rodillas, de rodillas, salarial sin sal, salarial live, Salarial baja en calorías, salarial de rodillas, con argollas, por un mendrugo de pan. Si quieres remediarlo, empieza con el pin, pan, pum. Gracias. Muchas gracias a todos los compañeros de la vorágine por todo lo que están preparando aquí. He visto todo como trabajan ayer, hoy, y lo que no he visto, ¿no? Y bueno, este es un... se llama Efecto Llamada, con lo cual va con acorde con esa panberta. Efecto Llamada, Efecto Llamada, Efecto Llamada, Efecto Llamada, Efecto Llamada, en espera de Efecto Hambre, Efecto Guerra, Efecto Dictadura, Efecto Mafia, Efecto Marcha, Efecto Monte Gurugú, Efecto Mordida, Efecto Valla, Efecto Concertina, Efecto Porra, Efecto Pelota de Goma, Efecto Bote de Humo, 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 Efecto Humo, Efecto Patera, Efecto Frontera, Defecto, Defecto, Defecto Llamada, Defecto Llamada, Defecto Llamada, en espera, desespera, desespera, y siempre, la llamada, cobro revertido, al que huye, al que corre peligro de muerte, de muerte, por el efecto llamada, de los heraldos, de la muerte, que condecoran a trozos de madera. Son los padres, Gibraltar son los padres, las perseidas son los padres, cascos y arenas son también los padres, la prima de riesgo son los padres, las bombas atómicas en palomares son los padres, los euromillones son los padres, el sexo tántrico son los padres, los mercados son los padres, estirando a padrastros, la guardia civil son los padres y la policía, los mozos y la chancha, los reyes son los padres y los príncipes e infantes, duquesas y condes son los padres, que lo sepas, el IPC son los padres y el Euribos son los padres, el IBEX son los padres, son también los padres, las cláusulas suelo, las preferentes y todo el resto de estafas bancarias, las hipotecas son los padres, todos son los padres, Obama y Guantánamo y Fidel son los padres y Stalin y Lenin y Mao son los padres, los santos padres, no son más que señorines disfrazados, eso sí, urbi et orbe, el yin son los padres, el yang son desde luego los padres, internet son los padres, Facebook y Google y Twitter son los padres, los padres, las bombas en los bancos estafadores, todos son los padres, siempre que algo puedan ser los padres, lo serán, ten lo claro y desde luego la poesía son los padres. Pro sistema, concejales y tinderos pro sistema, olvidadnos a nosotros, diputados y banqueros pro sistema, ensañaos con nosotros, inversores y alcaldes pro sistema, escarneadnos a nosotros, policías y accionistas pro sistema, golpeadnos a nosotros, bancarios pro sistema, engañando por un viaje a Mallorca, un incentivo, un ascenso, pedidnos perdón a nosotros, periodistas y ministros pro sistema, tapadnos los oídos a nosotros, cerrad nuestras bocas, nublad nuestro entendimiento, arzobispos y trileros pro sistema, dejadnos a nosotros, dejadnos en paz, dejadnos, sindicalistas liberados pro sistema, os esperamos en los tajos donde estamos nosotros, ladrones de diputaciones, juntas y cabildos, todos pro sistema, escritores pro sistema, su sistema, que son peores que botín, apartaos de nosotros, presidentes, duques, reyes y consortes pro sistema, olvidaos de nosotros, que nosotros no olvidaremos ni una infamia, ni una humillación, ni una noche a la intemperie. Soy tripolar, puedo estar en on, en off o estallando, soy trifásico, puedo estar en easy, en easy o explotar, soy trisexual, me gusta el sexo conmigo, contigo y con más, soy trintintrán, soy trintintrán, soy tridente, me gusta la fruta, me gusta la pasta, me gusta morderte. Vocabulario madero. Te pegan, pero resulta que es resistencia a la autoridad, te empujan y es desobediencia, te ahostian, te rompen, sangras y se llama autolesiones. Uno de mil son condenados a pena de indulto. Fue un amor a primera prisa, contra la puerta, raudo y veloz. Nadie mencionó nombre alguno, ni un teléfono, ni un mísero papel arrugado, aunque nunca olvidaré su sabor rotundo. Atesoraba en los labios el salitre de todos los mares y de algún que otro océano. Expertos. Aparta de mí al experto. Todo experto, por definición, no tiene más idea que la de agradar al que le paga, que nunca somos nosotros. Los expertos han brotado a centenares. Si nos tienen que rebalar la cabeza, informe de expertos al canto. Si nos tienen que cortar una o ambas manos, los expertos lo determinarán. ¿Y quién se atreve a ir contra la decisión de los expertos? Eso sí, nadie sabe quién he intitulado a semejantes bastardos como expertos. Todo lo más son catedráticos, o altos funcionarios enchufados, o seres liberales a sueldo de los estados, o ladrones de cuello negro y alma ausente, o politiquillos en espera de mejor destino, si le sale, o derechos, o desechos de tentadero, o hijos insolventes de poderosos, o vaya usted a saber. Expertos de todos los países, autodestruiros ya. Hace unos días coincidí en Toledo, en el Festival de Bois Vives, con Tonia, que es una compañera poeta de Barcelona, a la que ya conocí hace unos años, y me regaló un poema que había hecho, porque ella estuvo en el entierro de Salvador Puchantich, y, bueno, entonces yo hice esto en el 40 aniversario de su asesinato. Salvador, 40 años asesinado día tras día, cada día, y ellos, abrigados en sus códigos y crucifijos, uniformes y sotanas, gorras de plato, y muerte vil. Salvador, te dejaron tan helado, como te dejan ahora cuando utilizan tu nombre en vano, y hoy te ladrarían, terrorista, antisistema, anarquista. Líbrate, Salvador, de tanto reaccionario, de todo signo, y espera junto a los compañeros, al calor de la última lumbre, contra la madrugada. Todos somos underground, o como cojones se digan. El underground nace o se hace, o te hacen, o no te queda más remedio, o te empujan, o es el único sitio libre, o es el primer peldaño, o vaya usted a saber, pero sí, 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 le dicen por el pinganillo ahora mismo que sí, que estamos en el underground, todos en un metro, en el suburbano, en el subano, en el culo de todo, donde queremos estar, o donde nos dejan estar. Bueno, voy a ir terminando con tres poemas. Este tonto útil se lo quiero dedicar a Vicente Gutiérrez, que me lo pidió anoche, de petición de oyente. Si a alguien no le gusta, lo siento. A mí hay muchas cosas que no me gustan. Sin acritu, ¿eh? Tonto útil. Siempre señalando a tanto tonto útil, sin darme cuenta de que yo también lo era. Lo he sido cada vez que he agitado las manos sobre mi cabeza en señal de aplauso y aprobación, y lo he sido cada vez que he recorrido las calles gritando, ¡Si se puede, no nos representan! ¡No hay pan para tanto chorizo! O cualquiera de aquellos eslóganes que creí espontáneos arrebatadores, pero estaban diseñados con la máquina de consignas, al igual que cuando repartían rotuladores para escribir, ¡La revolución no será televisada! Mientras redactaban los guiones de las tertulias, los programas, las entrevistas tan vistas, y lo he sido al creer en la espontaneidad de la algarada, sin ver que todo era un experimento de académicos empoderados y de muaca torcida. He sido un tonto útil como otros miles y miles, hoy lo tengo claro, al recitar una lista de candidatos a no sé qué y confirmar mis sospechas de forma demoledora, en eso también todo estaba atado y bien atado. Bueno, este libro es de una colección que se llama Te Cuento, que se hace un tuneo de cuentos clásicos. Son 12 cuentos, los otros 11 son escritores muy famosos y muy reconocidos, y como era por Navidad a mí me invitaron como pobre de eso a sentarme aquí en la mesa. Al final, bueno, es el traje nuevo del Emperador 2.0 que me tocó a mí, y al final acaba con una canción de estas que espero que algún día se cante en los colegiosos. Más o menos, a ver, no he ensayado, pero... Abolición, 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 abolición de las testas coronadas, abolición de los reyes malnacidos, abolición de monarcas que no queremos, abolición, abolición del monarca y el patrón, abolición del patriarca y su señor, abolición de todo represor, abolición del estado represor, abolición de montajes policiales, abolición de banqueros y sus maldades, abolición de todo ser bribón, yo quiero abolición, por siempre abolición, abolición del monarca y el represor, abolición... abolición... Gracias.